Ahora vamos a realizar un centro de mesa para bautizo utilizando esta base clásica. Primero vamos a formar nuestro moño, vamos a utilizar listón de papel, organza y tulle. Y vamos a armar nuestro moñito en forma de 8 para poder armar nuestro moño principal. Lo armamos y luego lo amarramos con un curly o con un listón que te sirva de amar. Ya una vez que tengas tanto la organza, usamos 2, 2 en tulle y 2 en papel. Vamos a empezar a armar nuestro moño colocando uno sobre otro, intercalando. Y al final amarramos con nuestro listón de amarre. En este caso estoy utilizando un listón de curly para poder hacer el amarre de manera firme sin soltar el centro de mi moño. Y así es como queda. Falta acomodar bien nuestro moño y hacer las terminaciones en las puntas con corte en forma diagonal para que se vea más llamativo. Ahora vamos a colocar un globo a 9 pulgadas. Le ponemos silicón y lo pegamos a la base. Aquí estoy utilizando dos copas para que tenga soporte y pueda pegarse sin problema a la base. Después le vamos a pegar dos pedacitos de cinta para reforzar el pegado y no se nos vaya a caer fácilmente. Y aquí tengo un osito de peluche al cual le voy a quitar su almohadita de corazón para que se vea más bonito en nuestro arreglito. Lo que voy a hacer es amarrarle un bracito y luego amarramos el otro con algún listón de amarre. Trata de que vaya con el fondo de tu basecita, que se pueda fundir y que no sea tan notorio a la hora de colocarlo en la base. Puede darte un poquito de trabajo, pero al final queda bonita el acabado del osito ya sentadito en nuestra basecita. Posterior a ese vamos a colocar nuestro moño. Aquí todavía no lo he hecho las terminaciones, amarramos de manera firme en el popote. Y ahora sí empezamos a hacer las terminaciones de todas las puntas de nuestros listones para darle un mejor acabado a nuestro moño final. Recuerda que hay que doblar y hacer cortes en diagonal para que termine como en dos puntas el listón. Y el tulle hay que recortarlo para que no quede muy largo. Luego a los moños de tulle, aparte, hay que empezar a abrirlos porque regularmente quedan como que muy abultados. Entonces hay que abrir un poquito los moñitos de tulle para que tenga una mejor presentación a nuestro moño y no se vea como el tulle muy apretado y se note bien. Ahora vamos a cubrir nuestra parte trasera utilizando otros dos ochos más, uno en listón y uno en tulle. Y vamos a amarrar con el sobrante que nos quedó en el popote, presionamos firmemente, cortamos todo el excedente, volvemos a hacer los cortes en las puntas y el tulle también. Si vemos que está muy largo hay que cortarlo y empezamos a abrir nuevamente y ya con eso tenemos listo nuestro centro de mesa sencillísimo para bautizo. Así es como se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!